En 2018, cuando enfrentaba en su visita a Real Potosí, ganó Atlético Palma Flora. Y vamos al último partido de esta jornada 8, tomando en cuenta que hay un encuentro reprogramado. El cuadro San José enfrentaba a Guavirá. El cuadro San José, buscando su primera victoria en casa, no ha podido conseguir alegrías delante de su público. El remate de Marcelo Gómez, la respuesta de Zahid Mustafa. Más llegadas para el cuadro Santo, el disparo cruzado. No podía llegar, era Jorge Toco que estaba en función ofensiva. El encontronazo con Quiroga, más para el cuadro de San José. Y terminaba abriendo el marcador al minuto 10 por intermedio de Marquiños. De esa manera el brasileño marcaba su tercer gol, además de su tercer partido marcando de manera consecutiva. Y después aquí a Basto Flor, que estaba más listo que Galahí, le roba el balón. Y gran definición con disparo cruzado. Segundo gol para Basto Flor. No marcaba desde el 26 de enero en la derrota en esta misma cancha. 2 a 5 ante Bolívar. Bueno, parecía que se iba abriendo la posibilidad de la victoria para el cuadro Santo, que nunca había perdido encuentros ante Guavirá en su casa. Aquí el error de Mena y Roderick Perozo, que partió en punta de ataque, a punto de sorprender al portero Rivas. Lo dicho, 31 partidos consecutivos de San José, ganando siempre en toda la historia de la liga al cuadro de Guavirá. Aquí la ocasión en la segunda mitad. Con Dori, que había ingresado en reemplazo de Tomás, tenía la chance de marcar el tercero. Perozo, que buscaba el centro, pero encuentra la mano de Toco, quien dio sí. No tiene dudas el señor Berastegui en marcar el penal. Roderick Perozo, el disparo fuerte. Y Rivas, evitando la caída de su portería. Pero, el árbitro haría repetir por esto. Sí, se adelanta más de un metro. Buena la decisión de Berastegui, a pesar de la molestia de Rolly Segas. Y esta vez, no es peroso, sino Bogliotti, que marcaba el gol para el cuadro de Guavirá. Reducía distancia. Segundo gol en el torneo. Segundo gol también de penal. Había marcado ante Always Ready en la primera jornada, en la victoria 2-1. Ocasión para Bastoflor. Ve el disparo ajustado. Y el poste evitaba el tercer gol para San José. Y cuando se jugaba el quinto minuto de descuento, Andi ha marcado el gol del empate. No había falta, como veremos en la repetición. Vidaurre es el que hace tropezar a su portero. Y se marcaba el 2-2. Punto histórico. Primer empate que consigue el Guavirá.